Buenos Días Gracias por continuar con nosotros Pues ya está aquí el psicólogo Eric Danilo Reyes Él nos viene a hablar sobre un tema muy común dentro de los hogares Y pues que muchos creo que se van a sentir identificados Yo creo que van a descubrirse, ¿verdad? Con respecto a ese tema y es amar o depender Pero yo diría que en la mayoría de algunos casos son, creo, depender en vez de amar Pero bueno, él nos va a explicar un poco más sobre este tema Buenos días Muy buenos días, que gusto estar con ustedes y con las familias nicaragüenses Saludándolas aquí Y es que estamos en el mes del amor y la amistad Entender la diferencia entre eso Entre lo uno y lo otro es fundamental Para poder saber si estoy en una relación que sana Entonces, fíjate que la primera alocución que diría es que El amor es un estado funcional del ser humano Es decir, nosotros vemos a una persona que ama o que está con alguien que su relación es sana Entonces significa que el amor lo lleva a prosperar, lo lleva a estar bien Lo lleva a mejorar la calidad de su vida Lo lleva a ir avanzando hacia los mejores aspectos de cada uno Ahora, una relación sana no es aquella en la que no hay problema Una relación sana es aquella en la que ellos dos son capaces de resolver esos problemas Tienen la inteligencia emocional, la madurez, el amor suficiente como para decir Con quien estoy hablando, quien es la persona tan importante para mí Entonces, esa valoración tan cuantiosa, tan importante que yo le doy Impide que yo, la violente, impide que yo tenga una relación que sea tóxica con la persona Esa es una relación de amor En la que yo hago crecer, tenemos proyectos en común Tenemos una vida que hacemos Tenemos una idea clara de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo Y por qué estamos juntos Pero la mejor parte de eso es disfruta con la persona Tienes paz, estás tranquilo, puedes estar bien Tienen ideas comunes y tienen ideas diferentes Pero no se contrapone Entonces, esto es amar Crecer al otro, crecer con él Y tú ves que no hay un abandonarme, un renunciar totalmente a mí Un despersonalizarme Ahora, en el caso de la dependencia emocional Ah, bueno, otra característica que quería mencionar para poder establecer la diferencia es Amar Amar es la capacidad de dar Y de recibir O sea, es que mucho se dice Que nosotros, que el amor da todo Y no espera nada No, eso no se puede No, yo si amo a alguien, yo espero que me ame Yo espero que, si la abrazo, espero que me abrace Si tengo detalles con ella Espero que ella tenga detalles conmigo Creo que esto Se ha como romantizado un poquito ¿No? La idea de que podemos amar sin esperar nada a cambio No creo que mi pareja no espere nada de mí Es casi imposible eso Es decir, ¿cómo podría? Pues, es decir, la relación es de ida y vuelta El amor es un camino de ida y vuelta Entonces, pero en lo que respecta a la dependencia En la dependencia llenamos un vacío Es decir, normalmente lo que sucede es Que este vacío lo llena esta persona Entonces, cuando yo siento Nunca he sido amado Mis padres no me dieron amor No me dieron afecto Yo nunca supe que era un te amo Un cuidado, una atención de parte de mi padre Entonces, yo cuando llego a experimentar Esa expresión afectiva Yo me siento apantallado Yo me siento que si me quitan esta mujer Yo me voy a morir Ahora, en este caso, digamos Pues hemos visto que hay muchos hogares Podríamos decir que eso es como que Dependiendo de lo que vos ves dentro de la familia Dentro del papá o la mamá Pues así tal vez crecen los hijos Y llevan ese mismo patrón Conforme, digamos, a sus parejas Que vayan a tener al futuro Sin duda, porque mira Toma en cuenta lo siguiente Cuando, por ejemplo, un niño o una niña No es involucrado en las actividades del hogar Incluyendo las actividades que tienen que ver Como la pintura de la casa No todos debemos opinar Inclusive los pequeños De qué color Después negociamos con ellos Para ver los colores Pero, es decir, los niños Tienen que ser partícipes de las cosas del hogar Tienen que saber lo que pasa Entonces, un niño que no es tomado en cuenta Un niño que no habla Que no lo dejamos expresarse Cuando él crezca Él va a ser un niño controlador Porque antes no lo dejaban participar Entonces, digamos Si yo de pequeño no recibí amor Y de grande lo recibo Ese hueco que llenó ese vacío Va a hacer que yo me vuelva dependiente Me vuelva adicto ¿Sabes cómo funciona esto de la dependencia emocional? Hay un ejemplo súper sencillísimo ¿Te acuerdas de esas maquinitas de monedas Que le echabas y de repente te salían un montón? Y que ganabas, ¿no? Un premio de 100 pesos Te ganabas Te salían un montón de moneditas Entonces, digamos Es como que el dependiente emocional Le echa una moneda ¿Verdad? Y un día gana el premio Y le salen un montón de monedas Y él está feliz Está extasiado ¡Qué emoción! ¡Cuánta alegría me da haber ganado todo esto! Pero Cuando sucedió eso Lo que despertó fue la intención De seguir echando una monedita Seguir echando una monedita Y no gana Y no gana Y no gana Y no gana Entonces, el dependiente emocional Está sufriendo La está pasando mal No se siente conforme No es feliz No tienen proyectos comunes Es obvio que la relación No va para ningún lado Pero no es capaz de soltarla Porque dice Voy a echar una monedita más Voy a dar una oportunidad Y voy a dar otra oportunidad Y voy a dar otra oportunidad Entonces Pero en realidad Está sufriendo Piensa Y esta es la gran confusión Que está luchando por amor Si me están dando maltrato Eso no es luchar por amor Eso es permitir que me violente Entonces digamos que Cuando hablamos de esta Vivencia tan dolorosa Como es la dependencia emocional Es una adicción Que yo tengo A la pareja Es como el alcohólico Ya estábamos hablando Fuera de cámara Hace un momento ¿No? ¿Cómo él no puede soltarlo? Siente que si lo suelta Y esto no es filosófico Es literal Cuando el alcohólico deja de beber Sufre de abstinencia De la necesidad del alcohol En este caso Digamos Si me imagino Que hay unas señales Que tal vez Tienen que identificar Cuando están dependientes Digamos De esa otra persona Y que deben de tomar en cuenta Tal vez si no Lo han notado Lo han notado Tengo ansiedad De que me deje Tengo miedo De que me deje Estoy todo el tiempo pensando Si le digo esto Se va a enojar conmigo Si hago esto Se va a enojar conmigo Estoy todo el tiempo Tratando De congraciarme Con la persona No puedo Pensar en la posibilidad Me hace sufrir La posibilidad De que se dan De que se rompa la relación Cuando en realidad Es obvio De que todos los días Peleamos Todos los días discutimos Me trata mal Me ofende La ofendo Hemos llegado a los golpes Toda mi familia Ha estado Ya se han peleado Toda mi familia Por esto Digamos que no es Es que fíjate Que esto es lo curioso Es que no es Que esté escondido El asunto Y como En las redes sociales Se hacen mofa Se hacen burla De las paredes Tóxicas Hemos normalizado Eso ¿Me entiendes? Entonces Hay sufrimiento De por medio Y la persona Se siente como Atada A la otra persona Y como se genera Una serie De neurotransmisores Hay emociones Hay emociones Que se viven Que son intensas Y entonces Tú crees Que esa emoción Que son tan intensas Las confundes Con amor Entonces dice la persona Es que yo le amo Pero es que ¿Cómo podría yo Amar a alguien Que no va En la misma dirección Que yo Que me trata mal Entonces Hay dos sentimientos Que yo vivo Lo que yo siento Por la persona La admiro Me parece inteligente Genial Que no sé qué Pero ese es el lado positivo De la persona Entonces Pero también El otro sentimiento Es el que me hace sentir Me trata mal Y yo me siento Una basura Tengo un problema De autoestima Tengo Entonces No es un No es como Silenciosa La dependencia emocional Hay mucho sufrimiento Detrás de todo esto Y las personas Nos vamos como Tragando ese sufrimiento Vamos aceptando Ese sufrimiento Y vamos Acostumbrándonos A que nos traten mal Y ahí Empieza A verse Mucho más afectada Porque alguien Que vive dependencia emocional Indiscutiblemente Tiene afectada Su autoestima Y su autoconcepto Entonces Lo que pasa Es que se va destruyendo ¿Qué es lo que sucede? La persona desmejora Empieza a gritar Tira cosas Cada vez Como la calidad humana Va disminuyéndose Se vuelve más vulgar Rompe líneas Llega a gritar A la casa de la mujer Llega al trabajo Y la penquea Quiero que vean Que son cosas Del día a día Pues O sea Hay una desmejora Proclive Se deja ir Como orden Tobogán La persona Por su enojo Por la pérdida Por el miedo A que ese ser humano Hay siete mil millones De personas En el mundo Yo estoy Perdiéndome Yo estoy Desluciéndome Desbaratándome Porque una Me dejó Porque uno Me dejó Debe ser el último De los mohicanos Lo mejor Que parió la tierra Para que yo sienta Que perderla Es perder mi vida Es dejar Lo mejor Que me puedo pasar Puras ideas En la cabeza Y a mi me gusta Hacer un ejercicio Con la persona Y le pregunto Este ¿Tienes pareja? Si ¿Lo amas? Si ¿Y esa persona Te ama? Dice Si Si ¿Cómo sabes Que no es idea Tuya? ¿Cómo sé Que no es idea Mía? Yo le respondo La pregunta Si le dejo La pregunta Y no le doy La respuesta Lo dejo en el aire Yo sé Que alguien Me ama Yo sé Que no es idea Mía ¿Ok? Por aquello Que esta persona Es capaz De hacer Por mí Es que Es capaz De dejar De hacer Por ejemplo Esta frase Es un clásico De nosotros Los varones Cuando vos me conociste Yo tenía A mi amigo Pues te hubieras Casado Con ellos Es decir Un hombre Que ya se casa Con una mujer Sabe que Su prioridad Es su mujer ¿Ok? Entonces ¿Vos sabías Que yo ya tenía Mamá Cuando Claro Por supuesto No te digo Que la dejé Pero es decir Tú ya Una vez que tú Te casas Tu prioridad Es tu esposa ¿Me explico? Entonces Sufrimos De mamiti Y sufrimos De nini ¿No? Hay veces Hay mujeres Que se casan Con hombres nini ¿Tú sabes Cuáles son Los hombres nini? Ok Para que veas Porque no estoy mintiendo No Ni estudian Ni trabajan Entonces Nosotros vemos Aquí la dependencia emocional No es un asunto Solo Que se ve en el pecho De la persona O que lo vive sola Lo vive la familia Pero en este caso Digamos La persona Que está pasando Por esa situación Que le gritan Que le dicen De todo Que tiene que hacer Bueno Es una excelente pregunta Lo primero Que se tiene Hay tres o cuatro cosas Que la persona Debe hacer Lo primero Es educarse Entender Que le está pasando La persona La información Es poder Lo que entendemos Podemos manejarlo mejor Lo segundo Es trabajar su autoestima Ok Reconocer Para trabajar mi autoestima Yo te preguntaría a ti Esto es una pregunta Que dejo en el aire Para nuestros amigos Televidentes ¿Quién soy? Pero me vas a dar Un dato que no sea anecdótico No Soy Erick Reyes Mi mamá se llama Mamá Aiden Nací en tal parte No 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 ¿Cuál es mi verdadera fortaleza? ¿Cuál es mi talento? ¿Cuál es el propósito En mi vida? ¿Soy tan fuerte Como un tallarín cocido? ¿Qué cosa me caracteriza? ¿Cuál es Cuál es la forma Que tengo Que estoy cultivando Como si fuera Un bonsai Que estoy guardando Dentro de mí ¿Qué cosas tengo? ¿Soy alguien enojado Atrevido Y que me siento orgulloso De vomitar culebras? Ah bueno Pues es interesante saberlo Porque eso dice mucho de ti Entonces digamos Yo cultivo mi autoestima En la medida que yo Voy fortaleciendo Aquellas áreas de mi vida Que son mis mejores Registros ¿No? Mis mejores cualidades Mis mejores talentos Y cuando soy capaz De ir cortando Aquellas ramitas Decía como un bonsai ¿No? Aquellas ramitas Que yo sé Que yo soy malcriado Esa ramita Hay que cortarla Hay que podarla ¿No? Que yo soy Que una persona Que soy atrevido Y vulgar Esa ramita Hay que cortarla Yo no soy alguien Expresivo Y no me gusta Decirle Le amo Esa ramita Hay que alimentarla Hay que hacer Que crezca Entonces vemos Que mucho depende De como me estoy viendo Porque cuando me engancho En la necesidad De convencer al otro En ese momento Estoy frito Estoy condenado A andar detrás de él Como una Como persiguiéndolo Detrás Con un hambre De amor ¿Me entiendes? El amor no El amor da El amor ofrece Y lo hace Fíjate que Dicen que el amor es ciego Yo Por ahí leí algo Que decía No, el amor no es ciego Ciego somos nosotros Entonces No, fíjate que no El amor no es ciego Un padre Cuando recibe Un detalle De un hijo Vieras como lo agradece Una cosita Una cosa pequeña O una mujer enamorada Cuando le regalan Una flor seca Con un papel escrito No, hombre No es ciego el amor El amor ve los detalles Él precisa Él lo guarda Los atesora Nosotros recordamos Con gran añoranza Las veces que nos enamoramos Eso Y la gente Esto no me lo puede negar nadie La gente es capaz De hacer por amor Lo que no haría Por dinero Bueno ¿Dónde lo pueden localizar? Estamos en Altamira Donde fue el BAMPRO 25 Barajas al Este El número es 8911 4637 Bueno Muchísimas gracias Nos vamos nuevamente A una pausa comercial Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas a Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal12 Arroba Canal12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 Ni Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni